El actor Omar Chaparro, en busca del sueño americano, hace algunos años se mudó a Estados Unidos con su familia, para cumplir con su anhelo de trabajar en Hollywood, pero al parecer las cosas no han salido como lo planeaba. A su llegada al país vecino, el histrión adquirió una costosa casa en Los Ángeles, la cual tuvo que poner en renta, pues ya no puede pagar los 300.000 pesos que tiene que dar al mes por ella, esto debido a que no tiene el trabajo que esperaba. Una persona cercana a Omar Chaparro, platicó a la revista televisión Notas la triste situación que vive tras su fracaso en Hollywood, contó que hace 15 días subió a una página de internet una publicación, para poner en renta su casa, cuyo alquiler cuesta 322.000 pesos al mes, pues le es imposible costearlo. Mensualmente tiene que dar 300.000 pesos, la casa tiene un valor de 63 millones, a pesar de que ha tenido proyectos en México no le alcanza, pues cuando conviertes los pesos mexicanos a dólares, no es nada. La persona cercana al actor comentó que Omar Chaparro, pensaba que al llegar a Hollywood le iban a llover miles de proyectos, pero nada, e incluso, si no fuera por Eugenio Derbez, ya habría perdido su casa. Omar no tiene idea de cómo va a salir de esta y eso lo tiene preocupadísimo, además, lo poco que gana se le va en escuelas, impuestos y la casa. El testigo comentó que por el momento, el actor va a rentar en Estados Unidos un apartamento que se adapte a su economía, para que viva su familia, ya que él estará viajando constantemente de México a Hollywood. En nuestro país, el éxito sí le sonríe a Omar Chaparro, pues interpretar a Pedro Infante en la película de Como caído del cielo significa un antes y un después en su carrera, y además representó la oportunidad de retomar su proyecto musical, el cual desde hace algunos años no desempeñaba por estar enfocado en la actuación o proyectos de conducción. Gracias por ver el video.